Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, la radio, 90.5, desde Navarro. Qué lindo que vuelven las ferias de emprendedores en mall. Así que el domingo hay fiesta en mall. Volvemos, dicen, volvemos. Villa Mall produce y emprende. Gran feria con una enorme variedad de productos panificados, velas, lanas, tejidos naturales, entre otras artesanías. Música durante toda la tarde, show en vivo, sorteos a partir de las 16 en la Plaza El Progreso de Mall. Alejandra Farabella, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo va, Alfredo? Bien, un placer escucharte y muy contento me siento de este regreso, ¿no? Hubo una amaga el año pasado, pero finalmente hubo que volver a suspender y ahora estamos. Y ahora estamos. Estamos de regreso. Bueno, en realidad, durante el año que no pudimos, durante los meses que no pudimos hacer nuestra feria en la plaza, bueno, todos los emprendedores y productores estuvimos trabajando en nuestros hogares y vendiendo mediante las redes, que fue lo que nos ayudó a mantenernos firmes con nuestro trabajo. Pero ahora, gracias a Dios, podemos regresar a hacer nuestra feria. Así que estamos súper contentos. Súper contentos que este domingo, especialmente por el Día del Niño, vamos a poder hacer la feria. Y bueno, así que los esperamos a todos que puedan visitarnos. Bueno, contanos para los que de pronto no saben cómo es la mecánica, qué es lo que se viene. Bueno, nosotros somos un grupo de emprendedores y productores de Villa Mall, los cuales formamos la feria Villa Mall Produce y Emprende, en la cual exponemos y vendemos todos nuestros productos. Todos productos artesanales, orgánicos, caseros, todos handmade, todo hecho a mano. Y nosotros todos los segundos domingos de cada mes, bueno, en este mes lo hacemos el tercer domingo, pero en realidad nuestro día es el segundo domingo de cada mes, en la Plaza El Progreso presentamos todos nuestros productos. Bien. Sé que el amigo Claudio estará haciendo un poco de música, me avisó ayer, me contó ayer, así que también la van a pasar muy bien. Sí, al ser, bueno, nosotros siempre, todos los meses, cuando realizamos nuestra feria, hacemos un show de música, hay entretenimiento, este domingo va a ser dedicado enteramente a los niños, o sea que es su día. Y bueno, preparamos sorpresas, preparamos juegos, sorteos, un espectáculo para ellos, los productos, así que va a estar muy lindo, va a ser un domingo muy especial, y con muchas ganas de que nos puedan visitar y conocer todos los productos que realizamos cada uno de los emprendedores. Hay, como contabas vos, panificados, mermeladas y conservas, artesanías en madera, tortas, budines, pasteles, amigurumis, hay muchos. ¿Qué es amigurumis? ¿Qué es amigurumis? Hay mucho trabajo. ¿Qué es amigurumis? Amigurumis son los muñecos que son tejidos con lana. Ah, sí, sí. Son dos muñecos que están tejidos al crochet. Bien. Las chicas, las emprendedoras que empezaron con ese proyecto, hacen unas cosas hermosas, todo tejido a mano, el crochet precioso. Va a ser un poco de frío, va a estar nublado, pero 16 grados la máxima, pero me imagino, me imagino, no sé, una pareja o una familia que se acerca, la entrada es gratuita, también hay que decirlo, se lleva el mate y compra unos pasteles, y bueno, hay muchos productos como para degustar en el mismo lugar, disfruta del espectáculo, intercambia afecto con los queridos amigos de MOL. Ahora van a aparecer los amigos de la política también esta vez. Sí, seguramente. No hay duda de eso. Y pasamos un buen momento. Bueno, yo voy a estar por allí, ¿eh? Voy a ir a acompañarlos porque les estoy debiendo las últimas, no había podido ir. Se te extraña, se te extraña nuestra feria. Bueno, gracias. Voy a estar, aunque sea, acompañándolos con mucho gusto, me va a resultar muy placentero estar un rato, ir medio tempranito para volver también tempranito. Sí, la feria la vamos a iniciar a las 15 horas, un poquito más temprano, porque, bueno, por ahí para poder disfrutar más del día, así que a las 15 horas va a empezar nuestra feria, y bueno, estamos felices, y te esperamos, por supuesto. Sí, voy a estar, como no, un rato voy a estar con mucho gusto. Me va a gustar mucho volver a verlos, bueno, no digo abrazarlos, pero abrazarlos simbólicamente, acompañarlos, que me encanta. La verdad es que el interior del partido todo de Navarro es una delicia, así que va a ser un gran placer. Sí, con todas las medidas de cuidado, como veníamos haciendo nuestras ferias, barbijo, un poco el tema del distanciamiento, alcohol, que va a haber en todos los que están, para que todos puedan usar como cuando deseen, así que sentimos que va a ser una linda jornada, va a ser un lindo domingo para pasar en familia, agasajar un poco a nuestros niños, que tanto se lo merecen, que se han bancado esos tiempos difíciles como unos dioses, así que los esperamos a todos, entrada libre. Sí, sí, esto hay que subrayarlo. Qué importante esto que decís, ¿no? Mirar a los niños y saber que se la bancaron estoica y heroicamente, por qué no dedicarles un rato y también aquellos papás que tengan a sus niños pueden aprovechar ese día para acercarse allí. Sí, sí, por supuesto, los esperamos y sí, como te decía, los niños para mí fueron unos héroes en todos estos meses y tiempos tan difíciles, así que merecen ser agasajados. Genial, va a ser un placer entonces, una vez más te agradecemos y bueno, nos veremos el domingo, invitamos a toda la comunidad de Navarro a visitar el domingo esta hermosa feria, esta preciosa posibilidad que ustedes nos dan de aprovecharla, porque volvemos, dicen, MOL produce y emprende el domingo 15 de agosto a partir de las 15 en la Plaza de las 15 en la Plaza, allí estaremos con mucho gusto. Muchísimas gracias, Alfredo, como siempre, a vos y a tu equipo por el espacio, por la atención, por el tiempo, por la cordialidad que siempre están dispuestos a todos, así que agradecerte a vos y a tu equipo. Siempre es un placer, les mando un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo muy grande para ustedes también. Nos vemos el domingo si Dios quiere, gracias. Nos vemos, Alfredo, un abrazo grande. Chau, chau, un placer. Alejandra Palabella, con ella hemos hablado. Vamos a MOL el domingo, vamos a MOL. Es un viajecito, un rato para distraernos y distendernos el domingo. No está para nada mal la idea. La feria de emprendedores en la localidad de MOL no te la podés perder en el Día del Niño.